En la capital queretana, al interior del Museo de la Ciudad, se encuentra un taller de maquetas, réplicas, miniaturas de edificios, monumentos y autos. Ahí el arquitecto Víctor Manuel Contreras Luna dedica su tiempo para realizar y enseñar este arte que desde hace 39 años le apasiona. Desde niño creando carritos, cuando hice mi servicio social, vi los monumentos antiguos, vi que había dibujos de casas a la escala y me empezó a interesar llevarlas a la tercera dimensión y así fue cuando empecé con las primeras maquetas. El maestro Víctor Manuel tiene distintas obras expuestas en museos en varios estados de la República Mexicana. Edificios populares como la Torre de la Fundación Televisa, la Catedral e incluso el cuadro completo del Centro Histórico de Querétaro son parte de su extensa colección, aunque considera faltan apoyos y espacios para este tipo de arte, de historia y arquitectura. Pues más que eso, a mí me gustaría que las autoridades de cultura difundieran aún más el patrimonio arquitectónico de México, en este caso Querétaro, que valoren y que distribuyan. No, lo he visto, lo he sufrido, he llevado propuestas, he entrado a los concursos de apoyarte y ese tipo de cosas que hay y ni siquiera abren los paquetes, pues se apoyan para tener un espacio digno donde se pueda ver el trayecto del desarrollo arquitectónico de la ciudad de Querétaro. Materiales como plastilina, cartón, papel y objetos reciclados son transformados con dedicación y pasión, pero también con mucha historia, precisión y detalle. Un mundo en miniatura.